muy buenas tardes animalitos del bosque el día de hoy seguimos aquí en portal portal 2 nos quedamos en que que íbamos que íbamos cayendo rotundamente o profundamente de algún lugar de un gran país y pues seguíamos en nuestra aventura no intentando salir de estas instalaciones de un oye supongo que me tengo que tirar no bueno como les venía diciendo intentamos salir de esas instalaciones de un completo lunático que tiene bueno acabamos de caer una transición muy extremo bueno estoy preparando una prueba para ti? claro, para que? nadie mas? veaos, vistas, vistas, no hay salida no pasa nada, hay una salida para tu prueba que? what? que demonios toma, ping, perfecto después de que me dijiste que apagase la luz, creía que te había perdido y busqué más sueldos de prueba nada, sigue muerto pero si encontré algo, lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos, os encantará gasp, pikachu sorprendido, ok, no se que nos depara el futuro oh, y al parecer esto se acciona con un botón oh que, 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 que está pasando? que acaba de pasar? ok, no se que está pasando, ah, eso es líquido naranja? ok, es líquido naranja ok, vamos a ver, tu que nos das? ok, nos das un bichito para llegar ahí necesito, a ver tu que me das? y eso en que me ayuda o que? lo que necesito es accionarlo ah, tal vez lo pueda mover con la gravedad wow ok, necesito que tu y tu se accionen ya te moví y luego push me lo traigo ok ya que te tengo aquí te necesito para que estés aventando constantemente ah, no necesito que estés constantemente aventando láser aquí mero bueno, creo que tú no vas aquí creo que tú vas en la pintura así que te voy a llevar la pintura y te vas a quedar ahí encerradito, muy bonito como si fuera una pecera bye entonces, ya tenemos la pintura cayendo del cielo ahora lo que necesitamos es que esta pintura se mueva oh, la puedo contenir? wow, que mágico se vio eso ok, se va juntando como una especie de caminito y teniendo el caminito puedo uff, dejarlo caer eeeeh, si funciona, que bonito ok, ya tenemos nuestro camino bien hecho y ahora sí deberíamos poder salir volando entonces, aquí vamos aquí vamos animalitos vámonos uuuuummm ah ok, no me esperaba que no hubiera nada abajo uy, perdón no me esperaba que no hubiera nada ay y que nos fuéramos a morir así que vamos a hacer otro intento tal vez algo estoy haciendo mal tal vez un poquitín más solo tal vez solo tal vez solo tal vez ok, vamos a ver hasta donde puedo llegar con la pintura ok, necesitaría por ejemplo llegar allá de hecho puedo llegar sin la necesidad de de volar bueno, de correr de correr pero y luego ¿y esto qué? ¿esto en qué afecta a Goku? ¿cómo no les llegó animalitos? no sé animalitos voy a seguir buscando soluciones a este problema porque no sé si lo estoy haciendo bien la verdad ok, 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 ok necesito el cuadrito otra vez creo saber cuál es la respuesta ven aquí ya no necesitas estar encerrado ahora te necesito aquí mero y entonces si creo que si creo que la solución es esta necesitaría un portal ahí y un portal aquí sí, ¿no? sí se traspasa todo entonces ahora sí si corro debería poder llegar hasta esa parte vamos a ver ti 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 ¡ah! ahora sí ahora sí vais a adorar la sorpresa que os he preparado os moriríais por ellas las dos de hecho os vais a morir oh no no oh, nos quiero matar y bien, no sé si entiendes lo que estoy diciendo pero el caso es sí, gracias que lo pillamos gracias por callarlo vamos a ver nuestro futuro nuestro futuro así es ya ni siquiera se molesta con sutilezas ¿con su qué? o quizás sí en cuyo caso resulta bastante patético no te estoy entendiendo pero bueno 16 perdona, perdona, culpa mía ¡ah! de cualquier modo me van y que intenta matarnos continúa ajá qué demonios qué miedo ok puedo pasar al otro lado fácilmente la cosa es ver la prueba tres cámaras ¡ah! ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? oh ¿y esto? aquí no me pueden disparar, ¿verdad? ¿acá sí? ¡ay! sí, ok esto que hace, invierto veamos voy a llegar allá y puedo accionar esto ok, para eso necesito supongo que esto me lo puedo llevar para allá pero y luego eso en que me ayuda de hecho, ¿y aquí? ¿y aquí cómo salgo? uy, 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 uy se cayó todo ayuda no entiendo qué es lo que tengo que hacer solo veo que por allá al fondo se ve como que algo está pues incendiándose ah, es lo normal oh, este botón activa no no Bueno pues me morí Sigo sin entender que es lo que tengo que hacer Oh ¿Qué pasa si llega hasta el otro lado? ¿A dónde se está yendo? ¿Qué demonios a dónde se fue? ¿Qué acaba de pasar? Ok, me quedé con poquito ¿Qué hago con ese poquito? Ok, creo saber qué es lo que tengo que hacer Voy a llevar eso hasta allá Cuando esté flotando ahí voy a cambiar de lugar el portal ¡Alto! Devuélvete Ahora sí Una vez que esté arriba de estos Lo voy a quitar Ahí está ¡Yay! Ya pude Esto fue más complejo de lo que creí Y ahora sí, teniendo esto Puedo sacarlo Y esto me permite No sé Esto no sé qué me permite Creí que iba a salir derecho Necesitaría caer De muy, muy alto para poder Llegar a donde quiero llegar Wow, se está quemando todo Porque si pongo un portal de estos Me lleva hacia la nada Mmm Que buena intriga Ok, ok, ok Si yo tengo esto Necesitaría cambiar El azul para acá Se cayó Vamos a ver Si yo Ok, ahí Ahí Si yo muevo el azul para acá Lo voy a llevar hasta el techo Y en el techo Pues simplemente es agarrar ¿No? Si, efectivamente Entonces si yo Me subo Uy, no Me subo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Nada? Bueno, pero ya estoy arriba Todo lo que hice fue un poco inútil Lo único que puedo hacer es En esta parte Aventarme Ah, lo ha resuelto ¿Y si funcionó? Guau 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 Está feliz Aunque debería estar volviéndose loco Por la abstinencia de pruebas Y tiene una sorpresa para nosotras ¿Qué habrá encontrado? Ay, no sé Pero en este capítulo lo vamos a dejar hasta aquí Animalitos Esta prueba estuvo bien intensa Bueno, no estuvo intensa Sino que requirió Mucho pensar No sé, animalitos Estoy estresado porque No me salía Ah, bueno Ya no se ve Pero Ok Fue muy extraño Porque O sea Era Rara la prueba O sea No sé Estuvo difícil para mí Y ahorita ya estoy cansado Mentalmente Entonces Vamos a tener que dejarlo hasta aquí Animalitos del bosque Uy Vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos del bosque Espero que les esté gustando Esta Serie de Portal Portal 2 Y no olviden darle like Si no No olviden darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Y nos vemos entonces Hasta el siguiente capítulo Hasta luego Chau 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 Chau